Madre mía, lo que pasó allá en directo. Ya está aquí Food21. Y como cada año, en U7 podéis comprar las monedas más rápidas, seguras y baratas. Os voy a dejar el enlace en primera línea de la descripción porque este año los precios son una locura. 100k no valen ni 20€. Y encima con el código ABU tienes un descuentazo. ¿Qué más quieres? Así que ni lo pienses, entra ya en U7 y pilla tus Foodcoin. Lo tienes todo en primera línea de la descripción. Y si quieres abrir los mejores sobres virtuales, los más rentables, puedes hacerlo en FIFA Jackpot. Además, tendrás un 20% extra de puntos con el código ABU. Te dejo el enlace en la descripción. Y por último, si queréis comprar camisetas, Beso Crestor es el mejor sitio para hacerlo. Así que os dejo el enlace también en la descripción. Código ABU, descuento del 5%. ¡No me lo creo! Bueno, como veis en el título y en el vídeo, efectivamente, tocó lo que pone ahí. No hay ningún clickbait. Fue allá en directo, que está ahí, pues bueno, en bruto. Y en el vídeo de hoy lo que he hecho es traeros un pequeño resumen de ese directo con los momentos más graciosos, con los sobres que abrimos, con un bug que tuvo lugar. Y nada, sí, bueno, pues lo tengo en un vídeo aparte. Porque tener un Leo Messi en un directo, pues la verdad, prefiero tenerlo en un vídeo. Al final dejamos a FUT Champion en oro 2, porque la conexión iba francamente mal, ya no podía hacer élite. Y la verdad, pasaba mucho. Se me desconectó algún partido durante el fin de semana, se me cayó el servidor y me dio derrota. En fin, que no tenía muchas ganas. Pero lo importante es que ha quedado un vídeo de unos 5 minutos de todo el directo, que es bastante gracioso. Así que espero que os mole, si sea así. Espero que os dejéis un buen like, a ver si este vídeo puede llegar a mil likes. Likes, que es un Messi in a pack en una mejora de oro. Espero que os suscribáis si sois nuevos y que me dejéis abajo en los comentarios qué es lo mejor que os ha tocado a vosotros en una mejora de oro en FIFA 21. A ver qué burradas os han salido. Así que nada, os dejo con el resumen que he hecho en el directo y nos vemos mañana por el canal. Quiero que veáis una cosa más bien, porque es espectacular. Estoy jugando Division Rival. Quiero que veáis una cosa porque yo ahora mismo estoy jugando... No sé a qué estoy jugando, quiero decir, no sé a qué estoy jugando. Este juego es el juego de los bugs. Es el juego de los bugs. Y ahora vais a ver, ahora vais a ver a qué me refiero. ¿Veis que todas las camisetas son blancas? Lógicamente no me he puesto una camiseta blanca, no, no. Es que las camisetas de mi rival y mía se han bugueado y son... ¡Vamos, todos con la misma ropa! No es que tenga equipaciones parecidas. ¡No, no, no! Tengo que adivinar cuáles son mis jugadores porque son circulitos en el radar. Ya no es que no le pongan parche a las camisetas. Es que no les ponen ni colores. En fin, vamos a jugar a FUT Champions. Qué difícil, qué difícil es jugar este juego, de verdad. Bueno, y siguen las equipaciones con un parche en el escudo. Que eso es otra. O sea, siguen las equipaciones con un parche en el escudo. En un juego que ha salido hace un mes y que te ha gastado, en mi caso, 100 euros. Es graciosísimo. O sea, pensadlo. Estamos jugando a un juego que no está acabado. Que no sacaron la demo para mejorarlo. Este año, en vez de sacar la demo, vamos a centrar nuestros esfuerzos en hacer un FIFA 21 mucho mejor. Ahí lo tienen. Un juego con parche que parece que le han robado. El espejismo del server de Madrid ha durado un fin de semana. Ya hicimos el ite la semana pasada. Ya me quité la espinita. Por lo tanto, ahora ya a disfrutar. A hacer nuestro orito 1 o nuestro orito 2, dependiendo de las ganas que tenga. Y ya está. Y a dormir. Es que no. Es que Massimil... Marco Rafa le está dando una embolia. Ayudadlo, por favor. Bueno, empatamos con Mane. Espérate que parece que se nos ha... Parece que se ha habido jugada. Mira Mane, segundo palo. ¡Mane! Carrasco es buenísimo. Voy a pegar con Carrasco. Claro que sí. ¡Claro que sí, Yannick! Vamos a pedir perdón porque lo va a ser una mierda. ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! ¡Oh! 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 ¡Oh, my God! ¡Incredible gol! Si es que me ha tirado dos tiros, tío. Dos tiros más tirados, macho. A ver, vengamos a abrir los sobres a ver si nos sale algo. Porque FUT Champions tiene pinta que se va a quedar así. Bueno, chicos. Menudo Paco Penin. Once sobres. Y vamos a ir abriendo, venga. Venga, ahí poniéndome en el chat qué número abro ahora después de este. Once sobres, chicos. Menudo Paco Penin. No brilla siquiera. Venga, Enrique. Dame un icono. Pues, Enrique, amigo. No camina Enrique. ¡Vale, Spanel, Enrique! ¡Spanel! No está mal, Enrique. No está mal. Ahí está. Ahí está. ¡Cóstic, no! No está mal, eh. Me tocó al verde if. No camina. ¡Spanel! Bueno, oye. ¡Español! ¡Portero! Y tenemos a Paul López. En ese único me va a tocar Eusebio. Te lo dedico, Estefan. Lo veo... Lo veo raro, eh. Grande Enrique, eh. Todos somos Enrique. Ojo, no es Eusebio, pero es un panel de la Champions. Y solo hay un único. ¿Francés? MCD. ¡Ah! ¡Ah! En Zonzi. Ahora nos hacemos unas mejoras o lo que sea. Para ir acabando. Camina el de reserva, chicos. Camina y ven. ¡Eh, eh! ¡Rompe reglas! ¡Ay, turco, quién había! ¡Ah, bueno, Charanoglu! Bueno, a ver. Me ha tocado un rompe reglas. ¡Qué bien! Me dio 83, claro. Con razón manda un caminante. Como que es medio 83. Venga, cinco mejoras de oro. Vamos a abrir la última. A ver qué nos sale. A ver si hemos llegado a 800 likes. Venga, deja un buen like. Y flipa el bicho. Vale, panel. Primera mejora. Ojo. ¡Ojo! Ahí está, Shift. Y tenemos el examen. Venga, le di con el nepe, Santi. Al 3. He dado con el nepe. Claro, lo importante son las manos. ¡Ah, Santi! Con el nepe no ha funcionado, ¿eh? Ahí están casi 800 likes. En cuanto a ver el 800, le di al botón. Va con un poco de retardo, pero bueno. A ver si alguien lo deja. ¡Vamos! ¡Vamos! Madre mía, está saliendo ahora el primer sobre en el directo. 699. Bueno, venga, le doy porque cuando he dicho ya lo ha brindado en realidad. Te doy el leo 800. ¡Camina, chicos! El leo 800. Mbappé seguro. Argentino. ¡Extremo derecho! No me lo creo. No me lo creo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No, 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 no. No me lo creo. Me ha tocado Messi. Me ha tocado Messi. ¡Messi! Messi es intransferible en una mejora de oro. No te creo, tío. No te creo. ¿Ves cómo es lo directo que hay que aguantar? El que no estaba, ¿ahora qué? Bueno, dejad un like, chicos, porque es increíble. Sencillamente increíble. Última mejora. No camina. Espanel. Bueno, un mendio o algo sería maravilloso. ¡Ah! 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 ¡Godín! Creo que lo tengo ya, tío. Quique ha mandado un audio, ¿eh? Atentos todos, por favor. Paramos la música. Quique y Fufifan, ¿eh? Ladín, qué suerte tiene, macho. Llevaré yo mejora hecha, ¿sabes? Y nada, no es ya solo Messi. Ni más de 85 va a salir de ruina.